El teléfono sonó, número desconocido marcó Me dijo hola que tal, te acuerdas de mí y su voz se quebró Fue en un cuarto de hotel, donde nos volvimos a ver Sus manos sudaban, su cuerpo teclaba, se enchinaba su piel Quiero volverte a ver, sentirme en tus brazos, besar esos labios como la última vez Y las sábanas quedaron rojadas, de tanto sudor Nuestros cuerpos quedaron cansados, de hacer el amor Entre cuatro paredes, y sábanas blancas Regresaste los besos, y un día te vi yo Entre cuatro paredes, y sábanas blancas Regresaste los besos, y un día te vi yo Que noche tan bella, como abejas en piel Sintiendo tus labios, quemando mi piel Quiero volverte a ver, sentirme en tus brazos, besar esos labios como la última vez Música Música Música